Según los datos de las autoridades, el cuerpo de la mujer fue ubicado en su casa de habitación en la comunidad de San Rafael en Gutiérrez Brown en Cotobrús. Esta persona fue identificada como Nancy Murillo Corrales de 45 años. Según el OIJ, el cuerpo de la femenina no presenta lesiones visibles, por lo que los estudios forenses serán los que determinen las causas de la muerte. Tebesur Pérez Celedón conversó con el director de la regional de Coto, que hizo una visita a la escuela donde se desempeñaba esta docente como directora. La compañera que tiene como nombre Nancy Murillo Corrales, esa compañera docente, es de un centro educativo de nuestro circuito, de nuestra regional, regional de Coto. El circuito 12, lo que es la parte de la Gutiérrez Brown, San Vito, Cotobrús, con la Gutiérrez Brown, que es en el cantón de Cotobrús. Ella se desempeñaba como directora de un centro educativo, directora 1, nosotros le llamamos directora unidocente, el director 1, el director 2. En este caso, estamos hablando de una escuelita que denominamos Dirección 1, que normalmente son dos personas de grado que atienden los niños de primeros y segundos ciclos del centro educativo. Nancy Murillo Corrales, trabajaba como directora en el centro educativo de Fila San Rafael. Ella tenía de estar en ese centro educativo dos años, de estar acá el año pasado y este, y además como interina, siendo, bueno, interina no, estar laborando fuera de la región, aunque sí es de la región ella, pero ella estuvo fuera de la región unos años, laborando, y a partir del año pasado fue que sí estaba en este centro educativo laboral. La compañera es vecina de la comunidad donde está ubicado el centro educativo, de hecho, entiendo, vivía muy cerca del centro educativo donde laboraba. La noticia causó consternación en toda la zona. Cuando estamos en situaciones de estas, es muy difícil porque el impacto es muy amplio, entendiendo primero que es una persona de la comunidad, que es una persona que atiende estudiantes y que son de la comunidad, ¿verdad? De varias familias, entonces el impacto tiene que darse a nivel comunal, a nivel estudiantil y a nivel de compañerismo también, ¿verdad? Porque la compañera labora aquí con varias personas, entonces el impacto es muy complejo porque irradia a más que a los estudiantes, a más que a los compañeros docentes, sino también que va a impactar a la comunidad, porque es un caso atípico. De alguna manera también entendiendo que estamos en comunidades un tanto rurales, ¿verdad? Que de repente no se espera eso. Este caso se encuentra bajo investigación de OIJ.